Bien, en medio de estas calles ahora un tanto desiertas o a bordo de micros para llegar a sus centros laborales, cientos o miles de trabajadores peruanos que no guardan cuarentena, madrugan día a día para que no les falte a ustedes en sus hogares, alimentos, productos de limpieza y para quienes tienen que trabajar puedan llegar en el transporte público a sus destinos. Los otros héroes en medio de la pandemia, José Luis Leiva y Walter Jiménez con el reportaje. No hay grado de instrucción o limitación que les impide enfrentar a esta pandemia que ya aniquila a casi 30 mil personas en todo el mundo. Pero usted va a tener mucho que contar más adelante. Voy a poder decir que si un tiempo riesgoso que tuvo mi país, tuve el valor de trabajar. Estar ahí con toda la comunidad también. Además de policías, militares o médicos, existen aún más. ¿Nunca has pensado en no trabajar? Se me vino a la cabeza eso, pero sí me tenía la gana de hacer algo. Hago por mí, hago por mi familia y hago por mi patria. Para la segunda cadena de defensa, se ha reclutado también a jóvenes primerizos. Tengo como un mes recién empezado y me adapté. ¿Primer trabajo? Sí, es mi primer trabajo, me adapté rápido. El trabajar los vuelve potenciales transmisores. Ninguno de ellos sabe si al llegar a casa lo hará desafortunadamente, junto con el virus. Mi mamá ayer dio a luz. Mi papá no está trabajando por el tema de la pandemia. Y bueno, hoy por hoy me corresponde llevar algo a la casa. El riesgo es fuerte, pero no tanto como el compromiso con usted. El azar de la vida los ha conducido afuera y ahora. En tiempos de coronavirus no se admiten arrepentimientos. ¿Tú qué querías hacer antes? Mi sueño era estudiar un derecho, pero por economía dejé mi carrera. Si hubieses seguido derecho, hoy estarías en tu casa, pero estás aquí. Bueno, quizás estaría en mi casa, ¿no? Cuidando a mi familia, ¿no? Pero estoy acá. Los indispensables, los que necesita Lima para ayudarnos a resistir el avance del coronavirus. Ahora, en Panorama. Al no encontrar arroz, al no encontrar menestras, al no encontrar conservas, aceite, se alarman. Y creo que es gran responsabilidad de nosotros para que ellos se sientan tranquilos. Se gana la vida en un supermercado. El movimiento de dinero, el contacto directo, la concurrencia de gente, lo mantiene ansioso. Pero más puede su devoción, que muy temprano sale de cuarentena solamente para servirle. Orgulloso de la responsabilidad que él mismo se ha encomendado. ¿Cuántos años tienes? 21 años. ¿En este momento eres el único que trabaja en casa? Sí, creo que por el tema de la pandemia, creo que estamos pasando casi todos los países. Creo que me corresponde hoy por hoy el rol de padre en la casa. Bueno, mamá, ayer dio a luz. Mi papá no está trabajando por el tema de la pandemia. Y bueno, hoy por hoy me corresponde llevar algo a la casa. Darle de alimentos a mi familia para que no estén preocupados por eso. Ha quedado como el único sustento de su familia, que espera que sus ocho horas de trabajo se cumplan para abrazarlo. Apenas se cambie de ropa y se lave las manos. Yo tenía una bicicleta. Bueno, mi padre me compró cuando tenía aproximadamente ocho años y lo manejé hasta los diez años. Y lo dejamos ahí en el depósito. Y bueno, pasó todo esto. Mi papá lo mandó a regalar la bicicleta. Y vengo desde Chorríos hasta San Isidro. ¿La bicicleta que tu papá te regaló? Claro, que me regaló de chiquito y ahí lo tengo, pues, ¿no? Es la última del estacionamiento. La humedad se ensañó contra su bicicleta, pero el óxido ha sido incapaz de romperla. La han pintado y los frenos son nuevos. Tiene solo un asiento, pero cada mañana cuando viaja una hora y media hacia el trabajo, cree que es su padre quien lo ayuda a pedalear. Ver a mis padres ahí en mi casa es una felicidad, porque creo que es la primera vez que los veo casi a mi familia juntos. Porque, bueno, mi papá trabaja desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche. Mi mamá trabajaba desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Y bueno, yo trabajaba acá de apertura o cierre. Y bueno, no los podía ver, no podía tener comunicación con ellos, no podía ver con mi hermana el menor. Y creo que hoy por hoy estoy más cerca de ellos, ¿no? Es tiempo de acomodar los sacos de arroz y de menestra. Hay estantes vacíos y no quiere ver a clientes preocupados. Se apresura. Y nosotros también, que el bus nos deja. Y hay más historias que contar. Iniciamos el viaje, don Rafael. La flota de El Metropolitano ha quedado reducida a casi la mitad. La pandemia mantiene al 80% de sus usuarios en casa. Para el 20% restante queda al timón conductores como don Rafael, garante de que los bioprotectores lleguen a su destino. Yo cuando miro el retrovisor veo 30, 40 personas sentadas, ¿no? Y me pongo a pensar y todos vienen con su guardapolvo de médicos, de enfermeras, ¿no? Policías a veces también, muchos de ellos, ¿no? Personas de seguridad, ¿no? O sea, nuestro día ya ha cambiado con el usuario mismo, ¿no? La lucha contra el COVID-19, dice, es como una carrera. Estando cerca la meta para quedar libres de infección, solo conviene subir la velocidad. De los 58 años que tiene encima, 20 ha tenido un pie en el acelerador. Hoy, por un virus, no lo va a sacar. El temor lo vamos a tener, lógicamente, todos, ¿no? Es obvio el temor que tenemos, ¿no? Pero más vale nuestra forma por la cual nosotros trabajamos, ¿no? Nos abocamos en el día a día, ¿no? Tenemos que hacerlo por nuestro país, por nuestras familias, ¿no? Al cuidarme yo, estamos cuidando a los demás, a los demás usuarios. Yo me cuido y cuido a los demás. Ese debe ser la cadena que debe haber entre todos nosotros los peruanos, ¿no? Al traernos, ha cumplido el último viaje del día. Cambio de turno, las puertas de un laboratorio se abren. El alcohol en gel tiene sus servidores. Nunca antes se le veneró como ahora. Es un complemento para el lavado de manos. Desde aquí adentro, los trabajadores contribuyen con la prevención, aunque en medio de la pandemia, el tiempo de viaje se haya duplicado. Cuando todos están durmiendo, usted ya tiene que salir a trabajar. ¿Qué hora es eso? Cuatro y media, siempre con mis documentos y mi salvoconducto, ¿no? ¿Desde dónde a dónde se va? Desde Chosica hasta Ñaña. De Ñaña me recopla. Con el carro, cuatro y media, me imagino. Todo el mundo está durmiendo. ¿Con el bastón siempre acompañado? Siempre. Es mi apoyo, por ejemplo, ¿no? Es mi apoyo incondicional para andar a poder de los lados. ¿Y cómo ha sido esa pugna, digamos? Luego por mi Perú. Su innata fuerza de voluntad le permite avanzar lento, pero muy convencido de su función. Muy joven le tocó sufrir una desgracia que hoy desempolva, como evidencia de su inquebrantable pujanza. En ese tiempo me sucedió un accidente. A mí me agarró el carro con bicicleta, ¿no? O sea, ahí donde se produjo todo esto. O sea, ¿a usted lo atropellaron? A mí me atropellaron con bicicleta. ¿Cuántos años tenía cuando ocurrió esto? 18 años. Me vino como una hemorragia interna. Desde lo detectaron menos mal a tiempo, porque me mostró una parte de un tumor en la parte cervical del cerebro. Le habría gustado continuar como fondista. ¿Cuánto hubiera dado por participar en los certámenes de gimnasia rítmica? Yo me estaba para postular a la Federación Perona de Gimnasia. Me gustaba, sí, me gustaba mucho. ¿Gimnasia? Gimnasia. ¿Qué le atraía de él? El deporte era para mí lo maravilloso que había. Yo me ubicaba el deporte full. Y contra todo, está acá, envuelto de blanco, trabajando por la prevención frente al coronavirus. En medio de muchos, es cierto, ideales inconclusos. A veces, mis sueños se han frustrado siempre. Y te lo digo mirándote a los ojos, porque nunca me gusta mirar abajo ni arriba. Siempre mirándote a los ojos para que sepas lo que Dios oye. Resiste, y cuando está a punto de quebrársele el último filamento, se recompone. Como los millones de peruanos que resurgen día a día, a pesar de las adversidades. Mira, en primer lugar, yo con el virus, no nos va a vencer. A mí no nos va a vencer. ¿Por qué no está tan seguro? Siempre previniendo, como le dice el refrán, previniendo, es salvar. Si el Sambo Cabero y Óscar Avilés vivieran, cantarían junto a él sin lugar a duda. Porque en su voz se encuentra el clamor de un país que espera que concluya la pandemia y este encierro. Que todos sabemos cuál es un techo de basura, y llegar y votar, es un orgullo. Para mí, al Perú limpio, es un orgullo. Al Perú libre de todos los microbios, es un orgullo. Mi sueño, salvar al mundo. Lo único que pide es vencer todo esto y que el Perú esté limpio. Nada más, lo único que me importa. La gente se asoma a los balcones y este es el aplauso que desciende desde lo alto. Para estos trabajadores que salen cada noche a dejar limpia la ciudad. La limpieza pública, hoy se ha ganado el tributo de los limeños. Solo este camión recogerá 13 toneladas desde que inicia el toque de queda hasta las 3 de la mañana. En plástico, el COVID-19 dura 3 días. En cartón, 24 horas. En metal, 5. Ellos son los más propensos a las infecciones, al coronavirus. ¿Cómo es el trabajo del día a día? Quedo muerto. Porque correr acá son 7 horas que estás con el diario. No es intomable como un juego, pero un juego con responsabilidad. ¿Usted de niño ha tenido siempre una vocación? Sí, señor. Lo estaba a punto de hacer, sino que... Por falta de dinero lo dejaron. ¿Qué es? Estaba estudiando lo que era medicina. ¿Usted quería ser médico? Sí. En casa, los padres se enfermaron. Así que se arrojó a las calles a los 14 y desde entonces solo trabaja. Esta noche dice haber tenido una revelación. Si el fin supremo de la medicina es librarnos de toda enfermedad, hoy más que nunca lo está cumpliendo. ¿Por qué quería estudiar medicina? Ese era mi espíritu, que yo quería ayudar. Precisamente vi a mi padre, como se le rompía el lomo. Yo quería ayudarle más a mi hija. Pero no se fue. Se avecinan días de ardua batalla contra el coronavirus. Para hacerle frente, está también esta segunda línea de defensa humana. Deténgase un momento en ellos e imagine qué tan dura sería la cuarentena sin los indispensables. Limpiando, así me siento un poco más, como le digo, como hice mi compañero. Como un supervelobre más. Levantar todo, dejar limpio para así no contagiarlos y que nos contagien. Un aporte que no puede pasar desapercibido. Y cada vez que se encuentre con alguno de ellos, agradezcaselo, que se lo merecen. Hacemos una pausa y regresamos con lo último del programa.